Buenas, para la guía de trabajo autónomo número 14 de tratados de libre comercio, esta semana vamos a realizar como un adendum o una continuación de la guía de la semana pasada. Como recuerdan, para la guía de la semana anterior, habíamos calculado el valor de contenido regional de una mercancía. El valor de contenido original de una mercancía. Ustedes hicieron los cálculos y efectivamente se dieron cuenta que con el cálculo del valor de contenido original por el método del valor de transacción, la mercancía sí era originaria. Al nosotros poder demostrar que esta mercancía sí es originaria por ese método, podemos rellenar lo que es el certificado de origen. Bien, para rellenar ese certificado de origen, entonces tenemos los datos necesarios. Como pueden observar aquí, para el tratado de libre comercio con Colombia, que era el caso que teníamos en el caso 2 de la semana anterior, tenemos un formato muy similar al de México que vimos la semana anterior y tenemos instrucciones muy similares que vienen mencionadas en el anexo número 1 de esta tarea. Entonces, como hicimos con la vez pasada, en este caso vamos a colocar el nombre y dirección del exportador que coincidan con el del productor. El certificado, al igual que en el caso de México, debe ser rellenado por el exportador en el país de origen de la mercancía. Por lo tanto, ustedes van a fungir como exportadores y productores al mismo tiempo, ya que vamos a utilizar el mismo nombre para ambos, utilizando los mismos datos. El importador sería la empresa en Costa Rica que se encarga de importar esa mercancía desde Colombia. Recuerden, porque fue uno de los errores que más vi, que utilizar números de registro fiscal que sean similares a los de los países en cuestión. Así que busquen números de registro fiscal de Colombia y de Costa Rica, que en el caso de Costa Rica estaríamos hablando de la cédula jurídica de la empresa. Con respecto a la descripción de las mercancías, la descripción de la mercancía debe ser específica, tal y como viene mencionado en la segunda parte de la guía 13. Es importante entonces que con base al ejercicio de esa guía 13, redacten una descripción correcta. También coloquen la correcta clasificación arancelaria, seis dígitos en el cuadro 6, y el número de la factura va a tener que ser invención de ustedes, al igual, a diferencia del valor en factura que ese sí viene en el ejercicio de la semana anterior. En el 9, en criterio de origen, se vienen a seleccionar cuál de los tres criterios de origen es el que vamos a utilizar esta semana. Efectivamente es el B porque estamos hablando del valor de contenido regional, pero leanlo bien para que sepan ustedes por qué es. Con respecto a observaciones, ahí van a colocar la razón por la cual ese valor de contenido regional sí aplica para esta mercancía. Es decir, pueden colocar los cálculos, pueden colocar una explicación, pero tiene que haber una explicación clara de por qué el valor de contenido regional sí cumple y por qué la primera parte de la norma de origen no cumple, pero podemos considerar el producto originario por esa segunda parte de valor de contenido regional. Los siguientes datos, como los vimos la semana pasada en el certificado anterior, pues dice que el abajo firmante declara bajo fe de juramento que la información consignada en este certificado de origen es correcta y verdadera y que las mercancías fueron producidas, en este caso, en Colombia y cumplen con las disposiciones de las reglas de origen de Costa Rica. Van a poner el lugar y la fecha y van a colocar toda la información correspondiente que solicita este documento. Para terminar este certificado de origen, lean completamente lo que es el instructivo de llenado. Para que no quede en espacio sin llenar y no pierda validez el mismo. Si ustedes quisieran colocar un exportador diferente del productor, pueden hacerlo, pero tienen que redactar al final del certificado de origen una nota donde el productor certifique que ese producto es enteramente producido en Colombia o cumple con la norma de origen de valor de contenido regional, que sería el caso para este. Es decir, tendrían que redactar cómo a quién interese el productor tal, con domicilio tal, en la ciudad de Cúcuta, Colombia, por ejemplo, certifica que los siguientes insumos para la elaboración de este producto son producidos en los siguientes países y el valor de cada uno de ellos y hacer una certificación al respecto. Sin embargo, eso lo vamos a ver más adelante. Si alguien quisiera ir practicando para ir viendo a ver cómo se redacta esto, hacer una prueba, pues yo con mucho gusto se la revisaría. Entonces, eso sería la guía de esta semana. Básicamente, sería solamente eso. Y en clase, de ser posible, les voy a estar aclarando las dudas, si no individualmente. Muchas gracias.